Ahora, esto, la cifra de la gran misión, repito, hasta el 24 de diciembre, hasta el día de hoy, pues, hemos concluido en Venezuela, por primera vez en la historia nacional, hemos llegado a 125.644 señoras viviendas, viviendas de verdad, para vivir viviendo en tu vivienda. De una meta, la meta que nos impusimos para este año, es de 153.549, yo había dicho 150.000, ustedes le agregaron, no sé de dónde sacaron este 3.549, no sé, quién inventó, está bien, la meta era 150.000, redondita, pero vino Isis Ochoa, seguro que es Isis, ah, también felicitemos, es seguro que es Isis, segurito que ya le gusta exigirse, siempre mucho más, tenía permiso hoy y se negó a irse de permiso. Bueno, felicitaciones a Isis, pues, y a todos los ministros de la Comuna, y al Poder Popular, a los constructores populares, a los trabajadores y trabajadoras, bueno. Entonces, hasta ahora, con estas 125.644, hemos llegado a un 82% de la meta establecida para este año. Bueno, ahora, desde el 26 al 31 de diciembre, la semana que nos queda, vamos a concluir, estamos concluyendo, pues, 14.906 viviendas más, en lo que se ha llamado la operación remate, como cuando uno va, ¿no?, ahí, rematando en los 100 metros planos, bueno, en los 100 metros no, en los 100 metros el remate es desde que uno sale, Alí, tú corrías 100 metros, ¿no?, a veces, mucho más que eso, yo corría un poquito 100 metros, pero lo mejor era 400 metros, 400 metros planos, cuando uno iba corriendo por la última curva, ¡ah!, ahí venía lo bueno, y lo malo. Entonces, 82%. En el remate, los últimos 100 metros planos, la última semana, vamos a concluir 14.906, casi 15.000, y con ello vamos a llegar a 140.550 viviendas para un porcentaje de cumplimiento de la meta del 92%, lo cual, bueno, es excelente. Felicitaciones, Rafael, felicitaciones a Molina. Pero bueno, no bajemos la guardia en estos días que quedan. Vamos a seguir rematando hasta el 31 de diciembre.